De la Sierra Morena Cielito lindo, viene bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo, de contrabando Y ese lunar que tienes Cielito lindo, junto a la boca Y no se lo desan aire Cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo, los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo, los corazones Y de la Sierra Morena Morena Cielito lindo, viene bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo, de contrabando Y ese lunar que tienes Cielito lindo, junto a la boca Y no se lo desan aire Cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo, los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo, los corazones Cielito lindo, los corazones Cielito lindo, los corazones